Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto, Wi-Fi M.2 ETPM y función Bluetooth de soporte, la última conectividad inalámbrica con Wi-Fi 802.11 Act Dual Band 2.4 y 5 GHz, ofrece velocidades de hasta 450 Mbps en la banda de 2.4 GHz, y 1300 Mbps en 5 GHz el dispositivo está conectado al teléfono y otros a través de Bluetooth. Windows 10 Professional original preinstalado se incluye una copia de la clave de activación de Windows 10, adjunta en el manual o adjunta a la base interna de la computadora. Si necesita otros sistemas, envíeme un correo electrónico. Velocidad de funcionamiento más rápido, Isto Mini PC, PC industrial PC sin ventilador equipada con Windows 10 Pro Intel Core i710510 o hasta 4.9 GHz. Y cargado con 16 GB DDR4, SSD de 512 GB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi rápido y Gigabit Ethernet. El potente hardware hace que funcione de manera más fluida y estable. Gran PC para el teatro en casa, la mini computadora de escritorio viene con capacidad de transmisión 4K de ultra alta definición, brindándote la mejor experiencia de televisión con calidad de imagen real, que se puede utilizar como centro de medios para disfrutar de programas de televisión o juegos. Diseñado con ventilador, ayuda a reducir el calor. Todas las conexiones importantes están disponibles. LAN, 4X USB 3.0, 4X USB 2.0, 1X tipo Zeus 3.0, HDMI, salida de audio, ranura microSD, para tarjetas TF con hasta 128 GB, y así sucesivamente. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas...